Gran fiesta patronal de San Judas Tadeo. San Judas Tadeo te enciendo una vela pidiendo fortuna pero en el amor. Rancho Los Gavilanes te invita a su fiesta patronal festejando a San Judas Tadeo. La cita es este sábado 28 de octubre. Iniciando con las actividades de 9 a 10 de la mañana. Mañanitas a San Judas Tadeo. 12 del mediodía. Rezo de 1 a 2.30. Refrigerio a todos los presentes. Y a partir de las 4 de la tarde. Espectacular Jaripeo Ranchero Profesional. Donde se presentan 3 ganaderías en un mano a mano. Rancho Las Calaveras. Rancho El Herradero. Y Rancho Los Gavilanes. Con puro torazo de reparo. Y en la crónica se presenta. El fantástico de Oaxaca. Y en la tarima de los tamborazos. Con puros guapangos y zones calientes. Banda Azteca. Banda Azteca. Banda Azteca. Pero esto no es todo. Además, luz y sonido. Pichardo. Sonido Pichardo. Sonido Pichardo. Ven, asiste y diviértete al máximo. Entrada solo 10 dolaritos. Y el era solo 20 dólares. Solo bebidas en lata. No vidrio. Te esperamos. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder.